hola buenos días marcos del canal te saluda como casi todos los días porque no sé pero buenos días día 60 y no los voy a contar porque entonces va a ser más largo el tiempo el tiempo hoy les vamos a hacer los huevos que les cuento con las espinacas aquí están las ven se ven estas espinacas estas espinacas son 100% orgánicas y las cosechó van las sembró las cultivó y las cosechó mi esposa aquí en la casa es su primera cosecha y vamos a hacer unas claras de huevo revueltas con espinacas con un cebollita y aquí está se los pongo lejos porque qué caso tienen y al final le vamos a poner un poquito de queso manchego para que amarre y nos vamos a hacer unos taquitos va y bueno también claro lleva la deliciosa y espectacular flor de sal vamos a empezar a preparar esto le pongo un poquito de aceite de olivo vamos a ver qué tal nos va yo espero que bien porque no y bueno hoy es un día diferente porque ayer fue uno y hoy es otro y no ya será otro entonces aquí estamos sobreviviendo esto yo pienso porque me gusta ser muy optimista mucho me gusta mucho ser optimista porque pienso que el optimismo te lleva a mejor puerto que el pesimismo vamos a salir adelante de ésta estoy hablando de la pandemia de lo otro no hablo pero de ésta vamos a regresar y vamos a regresar más suertes vamos a regresar siendo mejores personas vamos a regresar con más energía vamos a regresar más humanos vamos a regresar sí vamos a regresar y la cebollita ya saben la dejamos aquí a que se caramelice un poco o que se ponga transparente o que se fría como se me quedan así ya vieron los vídeos que tengo ahí grabados no me han hecho caso verdad o tú sí hay oro que tú sí tienes que así ya ve que dijiste que sí gracias bueno este acuérdense necesitamos que sigan sumándose a la causa de la comunidad de marcos del y canal necesitamos que suscríbanse que se suscriban canal marcos del y en youtube instagram facebook twitter en todas en youtube hoy todos de cáncer para que ganemos ahí no qué reto tan loco pero bueno ahí está la la lumbra la ponemos a término medio vamos a freír un poquito las las lechugas es lechuga ja 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 espinaca oigan y que tal que salió una noticia aquí antía que empezaron a producir cerveza y que sacaron una foto se vuelve meme se vuelve popular todo el mundo empieza ahí festejamos cañón le dedicamos a todos los amigos bueno vamos a chupar ahora sí era mentira por qué nos hacen eso eso es anti inhumano antireligioso antitodo qué poca entonces mis cuatro cervezas que me quedan ya me nací a chupar ya las voy a ver con decirles que prefiero tomar vino a cerveza pues nada más ay mire no les perdí que ni estas vean son las claritas de huevo ya le puse sal ya tiene cebolla ahora vamos a hacerlo como si fuera un huevo revuerto pues nos engañaron y ahora resulta que está más cañón con ceja y cerveza que otras cosas pero bueno dos tortillas voy a hacer dos tacos uno para mí y otra para la agricultora bárbara este cobal que hoy se estrena con su primera cosecha esto que estoy haciendo es súper sano para aquellos que les guste comer sano le voy a poner queso hay mucha gente que dirá no le pongo no le pongo no le pongo si pero mucha gente va a decir si pongo queda bien rico si entonces el queso como todo en la vida es opcional entonces los vídeos que he hecho tendrían que hacerlo y si hice unos 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 ajos no saben que ajos me acompañó Gustavo Adolfo Infante les pusieron al final de cuentas hongos infante digo ajos infante si no les gusta el nombre díganme se lo cambiamos sin compromiso tortillas yo ya casi acabé miren como van quedando se ve bien ahora les voy a poner su quesito es queso manchego rallado ninguna cosa del otro mundo me encantaría poner tener un queso asadero de ese de chihuahua pero pues no entonces les decía esos hongos esos ajos que lata con los hongos este ahí está lo voy a apagar para que no se me queme voy a calentar las tortillas entonces quiero que lo vean quiero que vean ese vídeo porque están deliciosos muy fáciles de hacer nada que llena como ajo que anda apestando que nada le hicieron mentira mentira con esos ajos ustedes van a fluir en la vida de maravilla se los recomiendo muchísimo esos ajos los aprendí a hacer en un restaurante que hay en los ángeles que hay en los ángeles california estados unidos y en san francisco que en san francisco california se llama la stinking rose la rosa pestosa un restaurante lo hacen todo de ajo todo 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 hasta el helado hasta el helado sí todo después de los ajos que hacen allá y que los hacemos acá voy a probar el taquito este buenísimo la clave de huevos sale un poco la cebolla acomoda y la espinaca deliciosa suscríbanse marcos del canal sean parte de esta comunidad ya vamos a empezar a vender hamburguesas de carne guayo listas para el asador ahí les voy a mandar un video para que lo vean deliciosas pero por lo pronto ese te quito